hola hoy voy a hacer un albuntito aprovechando trozos de cartón que tengo acortados que tampoco trozos de papel aquí tengo alguno entero que ya veré si igual lo corto trocitos de papel de colecciones de cosas que he hecho y me van sobrando y voy a hacer un albún así un poquito aprovechando todos estos tiras de papel bueno pues espero que os guste vamos allá bien ya tengo cortado dos cartones de 15 por 20 que es lo que me daba el cartón lo voy a encuadernar solamente con anillas como os había dicho y voy a darle a todo un beso un beso blanco en este caso en este caso es de carro que hay vallejo que me daba y ahora dejamos secar y ahora le voy a dar un poquito también aquí alrededor no mucho porque luego los voy a tapar con papel con lo cual solo es un poquito y así también tapo los bordes en cartón los voy a pintar y secamos un poquito con la pistola de calor para acelerar el proceso bien, ahora voy a aplicar la Distress Paint Vintage Photo la voy a echar aquí porque me es más cómodo voy a ir aplicando así por toda la superficie y así también tapo los bordes en cartón Bien, ahora voy a utilizar el Distress Crackle Paint, el color Broken China, que lo voy a aplicar con un stencil. Y lo voy a aplicar con espátula, porque no quiero que tampoco sea muy regular. ¡Gracias por ver el video! Y ahora lo voy a dejar secar. Bien, ya lo tengo seco. No sé si podéis apreciar cómo ha craquelado. A mí me encanta este efecto. Y ahora voy a estampar unos sellos de Paper Astri, que son estos. ¡Gracias! Bien, ahora voy a separar esto. Voy a pintar este chipboard con pintura negra. Y ahora voy a pintar con un stencil. CMO, va a pintar este chipboard. Vamos a secar y con estas de Artanthology voy a darle un poquito por todo. Gracias por ver el video. Ahora con los dedos voy a utilizar los polvitos, los Artisan Powder, en distintos tonos. Los voy a aplicar en principio con el dedo. Gracias por ver el video. Me gusta más así. Ahora he troquelado unas cuantas flores. Con los troqueles de Tim Holt. Las voy a ir pintando un poco. Las pegaré y las voy a ir metiendo dentro de este marquito. Vamos a secar. Vamos a secar. Solo quiero darles un poquito de tono, tampoco mucho. Ahora iré dando el resto. Pero primero voy a pegar el chipoar. He decidido que las flores las voy a... les voy a dar un poquito de sprays. Luego las voy a pegar para darles ya más directamente el color. Utiliza una cartulina crafto un poquito gruesa en unas y un poquito menos gruesa en otras. Ahora voy a secarlas bien, mientras con el gel de mate voy a ir pegando unas piedritas de estas piedras de luna o arte de stone, como las queráis llamar, que tengo de distintos tamaños. ¡Gracias! 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 cake. Voy a dar unos pequeños toques. No me acaban de convencer el color de estas flores así que les voy a dar un poquito más de color. Voy a pegar las flores. Voy a pegar las flores. Y de los sellos que tenía voy a estampar la palabra Dream aquí dentro. Y ya para terminar le voy a dar un poquito con los nudos y para darle un poquito de brillo aquí en las esquinas. Bien, ahora vamos a seguir con el álbum. Una vez que ya tengo las tapas voy a calcularlo primero porque os dije que iba a encuadernarlo simplemente con unas anillas. Entonces he calculado a 4 centímetros del borde y a 1 centímetro para dentro. Y ahí voy a hacer unos agujeros con la crota dail. Lo mismo voy a hacer en las tapas. Ahora lo que he hecho es cortar unos papeles. 3 de estos que os dije que iba a aprovechar del mismo tamaño que las tapas. En este caso 15 por 20. Y son los que voy a pegar en la parte de atrás. Los voy a pegar en la parte de atrás. Los voy a pegar en la parte de atrás. Los voy a pegar a ras. Los voy a pegar en la parte de atrás. Gracias por ver el video. Y ahora voy a ir haciendo distintos tipos de hojas, utilizando también algún papel craft que tengo por ahí suelto. Este en este caso ya lo había cortado y este era de 30 y medio por 19 y medio. Ahora sí que le quito ya medio centímetro. Aquí tenemos a 14 y medio el primer pliegue y el segundo pliegue a 13. Esto va a ir así y los agujeros van a ir aquí. Luego lo voy a decorar. Esto sería una de las hojas. Luego alguna otra hoja va a ser simplemente... Esta va a ir... Va a ser una hoja que va a ser de 14, que probablemente solo me coja un agujero. ¿Qué me da para taparla con este papel o con este otro? Si no, ajustaré un poquito la medida. Bueno, voy a ir cortando y os enseño. Bien, he cortado en cartulina craft de base varias hojas. Este va a ser un sobre en este sentido. Este lo he cortado de 14 y medio por 30 y medio. Y lo he plegado a 18 y medio. Esta sería una. Estas son dos, simplemente dos sencillas, que son de 19 y medio por el ancho que me daba la cartulina que me quedaba. Son restos. Este otro es de 21 y medio, que he plegado a 14 y medio por 19 y medio, que es la altura del ancho. Y la que os había enseñado antes y ya os había dicho las medidas. Y ahora lo que voy a hacer es decorarlas. Y luego probablemente vaya intercalando algunas pestañitas. Pues vamos allá. Bien, también voy a utilizar las nuevas trocoladoras de bordes de inspiro para decorar algún sobre. En este caso he elegido este modelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!